Esta es la cuarta concentración de golf para la mujer que se disputa en el campo de Pichampat de la Bedul, en el polígono Alces, que ha contado con 25 participantes en la mañana del 13 de noviembre. La jornada comenzó con niebla y tiempo otoñal, pero fue mejorando a lo largo de la mañana y se quedó un día muy bueno para la práctica de este deporte. Para promover y animar a la gente, que venga a conocerlo, que no les dé miedo entrar al campo, que es un deporte social súper divertido, al aire libre, hemos traído el sol con nosotros y a pasar un día grande y jugar y mover el deporte, el golf, que es lo que nos compete a nosotros en la mujer y que se anime toda la gente posible. Junto a Mari Luz Leal, impulsora de este torneo y promotora de este deporte, asistieron a la prueba y las entregas de trofeos los concejales de medio ambiente Pablo Pichaco y el de deportes y obras, quien valoró las ventajas de este campo de nueve hoyos al que casi se puede llegar dando un paseo. No valoramos los alcazareños lo que tenemos y tiene que venir gente como ha venido a esta concentración de golf y mujer para valorar realmente tener un campo tan cerquita de lo que es el casco urbano. Cuando vas a otras localidades o la zona de Madrid, se tiene que desplazar kilómetros y kilómetros para poder ir a jugar y aquí, sin embargo, lo tienes a pie de calle, a pie de casa. Y para nosotros, pues agradecerle primeramente al Club El Hidalgo por esta concentración, también a la Bedul. En esta ocasión no solo se trataba de un torneo con jugadoras de toda Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid, sino también de una jornada de puertas abiertas en este campo de nueve hoyos y un doble recorrido, además de pistas de entrenamiento en Aproach, lanzamientos largos y juego en el Green. Se había buzoneado por los centros escolares una invitación y 12 familias participaron en esta actividad pensada para crear afición, porque este es un deporte en el que se compite contra el propio campo y puede jugarse independientemente de la calidad del juego personal, de la edad o del sexo. Es un deporte que cuesta introducirlo porque siempre se ha visto como un deporte más elitista, tal, que no es así, porque el material es barato. Tenemos la gran suerte en Alcazar contar con un campo municipal que son precios populares súper asequibles. Hoy en día, pues jugar al pádel o hacer ciclismo, el material es bastante más caro que el que podamos utilizar aquí en golf y, bueno, pues se trata de eso, de romper esa barrera que la gente conozca, que venga, que vea. La jornada se cerraría con la entrega de premios tanto del torneo como de la liga femenina que se juega una vez cada mes. Los trofeos han sido creados en el centro Frida Kahlo y son muy originales. Han hecho dos gamas diferentes, me parecen preciosos. Tenemos una suerte con tener aquí el centro porque trabajan muy bien, nos los hacen todos los años ellos y la verdad es que es uno de los trofeos que nadie tira o que nadie arrincona en un rincón porque aparte del cariño es que son muy, son diferentes, son distintos. Estas actividades y esta competición son posibles gracias al trabajo de la asociación gestora del propio campo de golf, Vivero Sabedul, que es la empresa municipal y el propio Club El Hidalgo. El nivel deportivo competitivo que se ha logrado en estos años sigue creciendo, aunque en el caso de las mujeres, la diferencia con las jugadoras de Madrid que participaron sigue siendo notable.